Manuel, ¿qué te trae a la política? Es querer cambiar las cosas. Yo no soy político profesional, yo tengo una larga trayectoria profesional-personal y nunca he tenido motivaciones políticas. Siempre he pensado que la política te cohibía tu libertad, te restringía tu libertad de pensamiento. Y por eso siempre me he mantenido al margen de la política. Hasta que en el año 2007 empecé a ser consciente de que la situación política era grave y se estaba deteriorando de una manera considerable. Y decidí implicarme, decidí participar en política. Y fue cuando empecé a conocer la creación del partido de UPyD, que fue lo que me hizo identificarme con sus principios, con su manifiesto fundacional, y pensé que ese era el banderín de enganche, que había que comprometerse, que había que implicarse para poder hacer cambiar las cosas. Y por eso fue la motivación que me llevó a entrar en política y entonces pues trabajar con este proyecto. La primera vez que se presentó UPyD, aquí en Sevilla, creo que fueron las europeas después. Las europeas fueron en el 2009. En concreto, el resultado de las europeas hizo albergar la esperanza de que probablemente UPyD podía entrar en la escena política sevillana. Sin embargo, eso, las últimas municipales, como todos sabemos, no se confirmó. ¿Cuáles son las expectativas que tenéis de ganar las generales con respecto a la provincia de Sevilla? Sinceramente son bastante esperanzadoras. De hecho, el partido tiene bastante empeño e interés en que Sevilla saque adelante, al menos, un diputado. Y el partido, pues, dentro de sus cálculos electorales tiene bastante previsión de que en Sevilla puede conseguirse. ¿Cuál es el objetivo del partido? Bueno, el objetivo del partido es múltiple. Por un lado, el conseguir diputados por varias provincias. Hay previsión de que, obviamente, en Madrid se puede conseguir, en Murcia, en Valencia y también en Sevilla. Y también tenemos el doble objetivo de poder conseguir un grupo parlamentario. Para poder conseguir un grupo parlamentario se necesitan tener al menos cinco diputados y conseguir el 5% a nivel nacional, a nivel de votación de votos, a nivel de la circunscripción nacional de España. Tenéis pensado también presentaros, pero bueno, de hecho, en el resto del país lo habéis hecho ahora en las últimas alas autonómicas, ¿no? Y te pregunto, ¿no? Una de las cosas que viene en vuestro manifiesto y además viene también aquí, es que vosotros decís que las minorías nacionalistas o los nacionalismos de alguna manera han contribuido a una cierta desmembración de España, la desintegración, es la palabra que utiliza. ¿No ves un poco de contradicción en eso y en presentarse a unas autonómicas? ¿O crees que esa desintegración no tiene nada a ver con que exista la figura de la autonomía como tal? Yo creo que no, nosotros somos un partido nacional y tenemos muy claro que nosotros defendemos la unidad de España, pero defendemos la unidad de España no como un sentimiento interno, como un patriotismo, ¿no? Que eso forma parte del pensamiento interno de cada persona. Defendemos la unidad de España porque creemos en principio de la igualdad, creemos que es la forma de garantizar la igualdad de todos los españoles en sus derechos y en sus prestaciones del Estado, pero también creemos que es por un sentido de interés, es decir, de interés general. Es decir, la manera de conseguir con más garantía el progreso y el bienestar de los españoles es consiguiendo la mayor unidad del país. Pero eso no significa que estemos en contra de las autonomías, en absoluto. Las autonomías han desempeñado un papel muy importante a lo largo de todo este periodo democrático y nosotros creemos que ese papel hay que defenderlo. Nosotros tenemos en nuestra propuesta fundacional que nosotros estamos a favor de un Estado federal, federal en el que todas las autonomías tengan absolutamente las mismas competencias y que a su vez el Estado recupere las competencias esenciales para garantizar la cohesión y la igualdad de todos los españoles en el Estado español. Entonces, no es realmente contradicción porque nosotros no es que desdigamos el papel de los nacionalistas, pero las derechas deben de tener su papel en la medida en que somos un país democrático y ellos defienden con libertad lo que es su pensamiento. Lo que sí estamos en contra es a la ponderación exagerada y desproporcionada que tiene el voto nacionalista. El voto nacionalista se concentra en circunstancias pequeñas y eso le hace concentrar el voto de una manera superior a lo que es en el resto de España. Es decir, nosotros una de las propuestas que tenemos es la modificación de la ley en Estado. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Lo que sí me parece interesante es que para garantizar el mismo nivel digamos básico de, supongo que derechos fundamentales y igualdad para todos los españoles, el problema que pasa con eso y de hecho se está viendo ahora también un poco por las autonomías, es luego a la hora de aplicarlo, ¿no? O sea, y ya está afectando a derechos que son fundamentales porque la educación, la sanidad, entre otros, son derechos fundamentales, ¿no? Entonces, centralizar eso de alguna manera en el Estado sería una de las posibles maneras evidentemente de garantizar que el nivel va a ser el mismo para todos los ciudadanos independientemente de la comunidad donde viva, ¿no? El problema es a la hora de aplicarlo. Eso significaría entre otras cosas retrotraer transferencias que están hoy en manos de las autonomías y que el Estado tendría que asumir de alguna manera un organismo que se dedicase a conseguir a través del Ministerio y me imagino otra vez alguna cosa. Sí, por ejemplo en el tema de sanidad. Nosotros estamos a favor y así lo expresamos en nuestro borrador todavía del programa político nosotros vamos a aprobar el programa político el próximo sábado en un consejo político en Madrid pero ya en esa ponencia de programa político defendemos recuperar el sistema nacional de salud en el cual se establezcan cuáles son las prestaciones sociales y cuál es la gestión y cuáles son las competencias que tiene que recuperar el Estado para llevar a cabo una igualdad de prestaciones en toda España otra cosa es que luego ya a nivel de gestión pues se pueda pues transferir o encomendar la gestión a las comunidades autónomas pero lo que tiene que estar claro es que tenemos que tener un único sistema sanitario para todo el país no 17 sistemas sanitarios que es lo que ocurre ahora ¿no? Hay casos muy sangrantes ¿no? ¿no temes el peligro del que al transferir la gestión volvamos a un punto como en el que estamos ahora? Yo creo que no yo creo que no hay que darle esa cercanía del servicio al ciudadano y eso corresponde a las comunidades autónomas pero hay que ser muy riguroso en cuanto a lo que son las prestaciones y a lo que es la igualdad de esos servicios en todo el país y sobre todo a que el modelo sea igual es decir tú vas de Sevilla a Badajoz y en Badajoz ya no tienen tu historial médico es imposible los sistemas sanitarios están absolutamente aislados son absolutamente independientes no hay ninguna relación entre esos sistemas y si vas a Madrid pues exactamente lo mismo y yo tengo multitud de ejemplos y de casos en los que no te pueden atender incluso vas a Valencia y te cuestionan si te pueden atender o no porque tienes que rellenar formularios que tienes un desplazado e incluso te ponen pega y si llegan a atenderte pues posiblemente te hagan análisis y pruebas que a lo mejor hace 10 días te han hecho en otra comunidad autónoma pero que no hay conexión entre todos esos servicios eso no solo supone una grave desigualdad de servicios sino supone una enorme ineficiencia porque son sistemas independientes cada uno que reproduce toda la estructura y todas las instituciones para poder inventarse para poder recrear ese servicio entonces no solo es desigual sino además es tremendamente ineficiente vamos a hablar de de la ley electoral porque acabo de decir una de las propuestas obviamente es cambiar la ley electoral sin embargo el famoso olvido que se tuvo hace unos pocos días cuando cuando el PSOE presentó la reforma de la ley electoral que introdujo la obligatoriedad de los avales que vosotros habéis tenido que pasar por ello hasta donde alcanzaría esa reforma pero bueno lo primero el olvido fue un olvido porque en fin yo aquí ya esta lectura de la política cuestionó muchas cosas vosotros por lo menos habéis dicho que fue un olvido Izquierda Unida que pasó exactamente igual no ha dicho nada no ha dado ningún tipo de explicación y claro también hay que mirarlo con el fariseísmo de que evidentemente por ejemplo Izquierda Unida está en el Parlamento y no necesita los avales con lo cual en un momento dado incluso aunque sean menos que a los grandes partidos pero también un poco beneficia el tema de los avales en la situación actual pero ¿hasta dónde llegarían esas reformas de la ley electoral? Yo te contesto primero algo segundo yo creo que que hay que ir a la mayor y a la mayor es que nosotros hicimos una enmienda a la totalidad que es la reforma de la ley electoral y en esa enmienda a la totalidad era para echar atrás esa reforma en toda su integridad y por lo tal y votamos en contra de esa modificación de la ley electoral el matiz de si había alguna enmienda de que habría que haber hecho alguna actuación complementaria yo creo que eso no merma a la mayor es decir la mayor es que nosotros nos opusimos a ello ¿qué tipo de reforma electoral? ya te digo que se va a aprobar el próximo sábado el programa electoral pero nuestro programa electoral en principio lo que establece es un sistema o propone porque entendemos que esto hay que negociarlo con los otros partidos y hay que llegar a un acuerdo y a un entendimiento con el resto de los partidos para que realmente sea una ley estable y una ley nacional y una ley que sirva y que sea de futuro nosotros creemos que es necesario que sea una ley más proporcional es decir ahora mismo hay una gran desproporción del número de votos que se necesitan en las distintas provincias para conseguir un diputado y entonces en las provincias pequeñas se consigue un diputado con menos votos que en las provincias con mayor población eso hablando un poco en ejemplo en aproximación pues si Madrid tiene 100 veces más población que Soria o que Jaén pues no tiene 100 veces más diputados tiene 20 veces más diputados o 15 veces más diputados pero no tiene esa proporción entonces el voto de las grandes de las provincias con más población está menos ponderado se eligen menos diputados al hilo de eso te podría comentar un poco la propuesta trampa que ha hecho el Partido Popular es decir ¿por qué no reducimos 50 diputados en el Congreso de los Diputados? en total vemos que se puede hacer lo mismo con 50 diputados menos para nosotros eso es una propuesta trampa porque es una propuesta que va en detrimento de la democracia es decir al final el tener menos diputados que aparentemente podría ser una medida de ahorro o una medida de más eficacia eso lo que supone es que a nivel de cada provincia van a haber uno o dos diputados menos y eso significará que para conseguir un diputado se necesitarán todavía mucho más votos con lo cual los partidos que no son mayoritarios quedarán todavía más aislados y más impedidos de poder conseguir representación parlamentaria lo que aparentemente es una medida de eficacia y de ahorro realmente es una medida trampa es para conseguir que se consolide el bipartidismo y que cada vez esté más reforzado nuestra propuesta va en hacer un sistema más proporcional y un sistema en el que el voto nacional tenga también su peso y su valoración entonces nuestra propuesta es mixta es decir por un lado un número de diputados que se elija de manera semejante a la de ahora con un determinado número mínimo de diputados por provincia y luego un bloque de diputados que se elijan en circunstición única nacional con lo cual obligaría a los partidos a tener el peso que corresponde a sus votos a nivel de todo el país los partidos que se presentan a nivel de todo el país pues ponderarán y se valorará y tendrá peso ese voto de todo el país en una porción de circunstición única nacional creemos que eso sería más representativo sin prejuicio de que a nivel de Senado pues se mantenga el Senado como una cámara realmente de representación y de función territorial en la que estén representadas las distintas comunidades autónomas y por lo tanto en ese ámbito sea donde las comunidades autónomas defiendan y planteen lo que son temas específicamente territoriales o de comunidades autónomas ¿estámos a favor de las listas abiertas? estamos a favor de las listas abiertas efectivamente estamos a favor de las listas abiertas eso supone una modificación muy importante de la concepción de la política pero si estamos a favor de las listas abiertas de que se pueda de que el ciudadano pueda marcar dentro de lo que es la lista pues aquellos a los que a los que tiene preferencia ¿y estaríais a favor de introducir algún tipo de mecanismo de revocación para un cargo que por una circunstancia o por una medida que tome o por un escándalo en el que se vean muertos que no solo tiene que ser porque lo hagan puede ser revocado por la ciudadanía libremente? Bueno yo creo que lo que hay que exigir es la aplicación de la ley y que en ningún caso en ningún caso me refiero a una cosa cuando pasa una cosa tan rarísima como la que ha pasado en esta última legislatura un partido obligado supuestamente por las circunstancias externas cambia radicalmente lo que es el programa electoral que es el compromiso que tiene con la gente que ha votado desde mi punto de vista estamos en una situación de fraude desde mi punto de vista pero tal vez si hubiese algún tipo de mecanismo que la ciudadanía esa misma gente que lo ha votado pudiera decir no, no, no te recogramos de ahí porque tú nos has engañado a nosotros porque eso es un engaño si tú me das a mí y dices si tú me votas yo hago esto esto, esto, esto y esto y luego hace una cosa que no tiene nada que ver con lo que me han dicho algún tipo yo creo que en Estados Unidos hay algo así para determinados cargos creo que incluso al presidente me parece y que tiene que decir tiene unas normas de aplicación y eso pero la ciudadanía puede recurrir a esa figura legislativa cuando por ejemplo no sucedió pero podría haber sucedido por ejemplo cuando se descubre en la Argentina de la guerra de Irán de Bush podría haber sucedido sí, efectivamente el modelo norteamericano es bastante admirable en esa valentía y en ese coraje que puede llegar a llegar al impeachment del presidente como pasó casi con Nixon y eso realmente es admirable que el país tenga esa independencia de los poderes que el poder judicial que el Senado en los Estados Unidos tenga esa independencia porque realmente en España es que no hay independencia de los poderes es decir está el poder ejecutivo y el poder legislativo es lo mismo pero además es que el poder político el poder ejecutivo impade también el poder judicial con lo cual el problema grave que tiene la democracia española de punto de vista político es que no hay independencia de los poderes nosotros tenemos acuñado un término que bueno lo denominamos regeneración democrática y ese término tiene distintos planos es un concepto pues que a nuestro juicio es muy importante tiene un plano digamos de funcionamiento de los partidos políticos creemos que los partidos políticos tienen que tener un funcionamiento democrático nosotros creemos que estamos haciendo pedagogía y ejemplo de funcionamiento democrático no significa eso un funcionamiento asambleario ni desordenado los partidos tienen que tener su estructura su organización su autoridad incluso su jerarquía y sus normas pero tienen que tener un funcionamiento democrático nosotros elegimos en UPyD elegimos al consejo de dirección en cada congreso cada congreso hay que elegir los afiliados votan y eligen la lista entre distintas listas eligen a su consejo de dirección nosotros en UPyD elegimos a las cabezas de lista por primarias a las listas electorales somos el único partido que tiene establecido en sus estatutos estos mecanismos de democracia interna y en el plano digamos del funcionamiento de los partidos eso nos parece importante en el plano de la sociedad y de las instituciones pues también en cuanto a buscar esa independencia de los poderes es muy importante que el poder judicial sea realmente independiente que no esté manipulado ni intervenido por el poder ejecutivo porque entonces falla el estado de derecho en su propio orcimiento y eso es importante abordar ver mecanismos en los que se pueda cesar a un presidente pues yo creo que si hubiera independencia de los poderes pues el propio poder legislativo y el propio poder judicial podrían tener mecanismos de poner en evidencia pues ese fraude esa falta de compromiso con su programa o ya con el movimiento de las leyes porque aquí ya no es solo que se estén incumpliendo los programas aquí es que se está incumpliendo la ley es decir los partidos políticos y los partidos socialistas en particular están incumpliendo la constitución están incumpliendo la ley y eso es realmente grave eso es realmente grave de una forma me imagino que esa regeneración democrática de la que me habla en los referentes a los partidos supongo que se regularía por la ley de partidos haciendo las modificaciones que fuera que también otra cosa luego sería la hora de cumplirlo cada uno dentro de su casa que ese es otro problema pero también me preocupó un poco el poder judicial hace poco a uno de los candidatos que se querían presentar a las primarias del partido socialista me dijo que una frase que se me quedó grabada porque me dijo no, no es que la administración en los colegios profesionales también hay gasto y algunas veces son peores que las de los propios partidos claro yo eso de la independencia del poder judicial lo creo muy bien que soy muy partidario de eso pero a priori sé que una de las consecuencias o sea uno de los inconvenientes que va a tener eso son las castas que algunas son ya muy antiguas y muy arraigadas dentro en este caso del poder judicial podríamos defenderlo a otras muchas actividades profesionales por ejemplo pasaba también y pasa todavía en cierta región en el ejército con esas castas ¿cómo se puede tener independencia si sabemos si sabemos de antemano que esas castas existen y que esas castas promocionan a determinadas personas los puestos de poder para que después inclinen la balanza hacia un lado o hacia otro porque aquí ya aquí en una sociedad tan moderna como la que vivimos yo creo que ya casi todo el mundo tiene una ideología aunque muchos no quieran reconocerlo pero alguna tiene otra cosa es que no quieran reconocerlo pues ni los jueces no son ni los jueces ni los integrantes del poder judicial son excepciones en este caso entonces a mí esa combinación de la independencia del poder judicial en la que yo creo porque creo que debe ser así debería de tener como consecuencia una honestidad que yo hoy en día hoy en día en el siglo XXI todavía no la veo tú desconfías de sí porque sí que funciona así funcionen así desgraciadamente los colegios profesionales la mayoría y sobre todo el poder judicial el poder judicial lo puede ser muchísimo más el ejército se ha llevado siglos funcionando de esa manera siglos y todavía tiene rémoras a lo mejor en esto de de la internacionalización de las tropas y eso un poco menos pero sigue teniendo rémoras entonces claro me preocupa porque el poder judicial debería de ser el contrarreso de la balanza claro si vemos eso entonces yo digo ¿cómo se puede cómo se puede salvar ese obstáculo? yo creo que es donde está la verdad el verdadero problema hombre yo parto de la base de que la perfección no existe la perfección es un término fascista y de quien me lo da ahora tampoco va efectivamente ahora yo nombro a tres tú nombro a dos tampoco funciona muy bien efectivamente no efectivamente cualquier sistema pues tendrá sus sus limitaciones y tendrá sus defectos lo que hay que hacer es caminar hacia los modelos que crees que son necesarios y que crees que funcionan mejor o que deben de funcionar mejor y en ese camino es en el que hay que andar al final los componentes de los órganos de gobierno del poder judicial pues deben de ser un reflejo de todos los ámbitos del poder judicial del ámbito fiscal del ámbito judicial de los magistrados de los secretarios etcétera pues muchos colectivos a su vez por tanto es un colectivo pero alguna vez es la impresión de que le tenemos miedo a la libertad te digo por ejemplo el ministerio fiscal representa a la ciudadanía se supone que defiende los intereses de la ciudadanía supuestamente y sin embargo que lo nombra en el partido que está en el poder ¿por qué tenemos tanto miedo a que sea los propios ciudadanos que elijan los que van a defender su causa? como pasa en Estados Unidos por cierto por la misma regla de 3 el Tribunal Constitucional es el que está encargado de aplicar la ley que entre todos los ciudadanos nos hemos dado como norma de convivencia ¿por qué no podemos elegir a los miembros del Tribunal Constitucional los ciudadanos? es que no hay nada más razonable digamos ni con más sentido común ¿no? y algunas veces parece que hoy tenemos miedo a la libertad a la libertad de poder elegir que ya se sabe que cuando uno elige puede acertar o no se puede equivocar pero no hay un ator en la libertad sin embargo por eso te digo que muchas veces esa independencia chirría porque para mí sería verdaderamente independiente cuando me narras directamente del poder de los ciudadanos entonces es lo mismo que cuando tú te dotas de un gobierno tú entendiéndose la ciudadanía de este país de un gobierno A o de un gobierno B es la voluntad de los ciudadanos no podría parar ese tema por intereses políticos ni por otras cosas pues exactamente lo mismo yo desde luego no tengo ningún miedo a la libertad otra cosa es que quieras que sean órganos profesionales y que sean órganos que en la medida de lo posible sean más profesionales que puedan estar politizados es decir el funcionamiento del poder judicial en Estados Unidos que conocemos mucho por las películas que hemos visitado también tiene sus limitaciones y muchas veces los fiscales generales que son votados por la ciudadanía pues tiene una actuación política también para conseguir esa reelección con lo cual exactamente en fin que todos los sistemas tienen también sus limitaciones y sus debilidades yo creo que deben de ser órganos profesionalizados que estén elegidos por los profesionales que trabajan en ese ámbito para garantizar que sean realmente profesionales los que organizan el poder judicial ¿educación pública o de un empleado? pues educación de calidad yo creo que hay que hay que trabajar por una educación de calidad y educación de calidad significa tener garantizado una educación pública de calidad sin menoscabo de que haya otras opciones en las que los ciudadanos por libertad elijan otros modelos o otras formas de recibir ese servicio público esencial y lo que tenemos que luchar es porque realmente la escuela pública es una escuela pública de calidad que sea realmente una opción asequible y de calidad para los ciudadanos luego más que privada pública pues de calidad y dejar a los ciudadanos que puedan elegir y explícame el matiz de la singularidad lingüística de la territoria en ese modelo pues bueno yo creo que tal y como establece la constitución yo voté por primera vez con 21 años la constitución y la verdad es que yo estaba muy orgulloso creía que habíamos hecho una gran obra yo me sentía orgulloso como español de la gran obra y en esa gran obra que era la constitución pues se plasmaba la riqueza cultural y diplomática del país pero lo que se ha derivado de esa situación es una gestión excluyente de las lenguas al final se le dan derechos a las lenguas lo cual es una absolutamente absurdo es decir los derechos los tienen los ciudadanos no los tienen ni los territorios ni los tienen las lenguas los derechos los tienen los ciudadanos y son los ciudadanos los que tienen ese derecho de libertad de elegir entonces las lenguas son una riqueza cultural del país pero son los ciudadanos los que tienen que tener el derecho de elegir la lengua en la que quieren que sean formados sus hijos y sus ciudadanos y ese yo creo que es la clave es decir la lengua no es un derecho las lenguas no tienen derechos los derechos los tienen los ciudadanos y por lo tanto hay que respetar esa diversidad cultural esa diversidad lingüística que es una riqueza del país pero no podemos imponerla como un elemento identitario y un elemento sectario miseparatista de los que nos unen que debe ser más importante que no tenga diferencia de la sanidad ya me has hablado antes del modelo sanitario vosotros estáis a favor de esto que está tan de moda que es la nación en pago de la ecoteca la nación de la vivienda en pago para que se libere la deuda de la ecoteca nosotros tenemos incluso en nuestro programa político buscar fórmulas para reducir esa situación para aminorar esa situación y estudiar fórmulas para que la vivienda pueda ser lo tenemos recogido no está aprobado hasta el próximo sábado pero lo tenemos recogido en uno de los puntos de nuestro programa el que la vivienda pueda prostituir la liberación de la ecoteca sabemos que eso no es fácil porque eso indudablemente representa una carga para los bancos y para el sistema financiero que no eran esos términos en los que estaba contratada en las que estaba hecha ese contrato pero evidentemente nos parece que es tremendamente injusto y tremendamente dramático es que las personas pues queden absolutamente al pairo por una situación sobrevenida y una situación en la cual ellos son víctimas sangrantes de esa situación entonces hay que y además endeudadas pierden el piso y además siguen endeudadas entonces nosotros lo tenemos que es recogido de que hay que buscar fórmulas para que esa carga no sea de la manera en la que es ahora pero también hay que contrapesar las consecuencias que esa medida tiene puesto que es un cambio contractual en el cual lo que haces es derivar ese endeudamiento al sistema bancario y por lo tanto a lo que pueda ser el sistema financiero eso detrae recursos del sistema financiero que al final pues derivan en menos capacidad de préstamo y por lo tanto en menos capacidad de apoyo a la actividad económica sí, pero sin embargo a mí por ejemplo me llama la atención de que con la con la cantidad de miles de millones de euros que hemos metido los bancos de dinero público en España el parque de viviendas vacía está por ejemplo de los 3,5 millones si no es una cifra parecida ¿no? ¿por qué no se limita la subvienda? bueno, porque estamos en un estado de dinero público por un lado bueno, ya tenemos el RBO en vivienda para la gente hombre, estamos en un sistema de esos 3 millones y medio de vivienda no tienen los parques la verdad quizá ha llegado a decir que no sé si era el RBO en VEA era la mayor inmobiliaria del país es decir, el RBO en VEA o Caja Madrid Caja Madrid Caja Madrid la mayor inmobiliaria del país pero usted si nos estamos viendo por un lado cientos de miles de millones de euros que son de los ciudadanos pues lo vuelve a usted en la vivienda se están quedando de los cientos de miles de millones de euros y con la vivienda y se están en la calle todos los días bueno, esas aportaciones de recursos se están dando principalmente en las cajas de ahora a día de hoy los únicos que nos han tocado el FROB son el Banco de Santander y el VEA efectivamente la gestión de las cajas de ahorros lamentablemente ha sido muy presentable porque bueno, en definitiva pues han tenido una gestión y una dirección absolutamente politizada y por lo tanto absolutamente adaptada a los intereses de la comunidad autónoma correspondiente y además pues todo lo que es la estructura de dirección y de consejo de administración de esas cajas pues han sido puestos privilegiados de personas de políticos que lo que han hecho ha sido una mala gestión y han hecho un despilfarro y un derroche y una apropiación y unos contratos privilegiados absolutamente deshonestos y entonces efectivamente todos esos recursos que se están inyectando en las cajas lo que yo opino es que esos recursos tienen que de alguna manera tienen que volver a la sociedad porque ese tipo de todas esas ayudas deben de volver a la sociedad de alguna de las maneras yo muchas veces hombre hay que tener en cuenta que al final una caja de ahorros pues tiene unos depósitos de unos ciudadanos y por lo tanto no puede poner en peligro la estabilidad o la seguridad de esos depósitos de los ciudadanos que es la única explicación que tiene el de estar de meter dinero en el mundo pero fuera parte de eso esos recursos tienen que recuperarse entiendo que tienen que devolverse no son recursos de a fondo para que hemos perdido entonces o bien se devuelven en el propio en el mismo dinero con el que se da o bien se devuelven en otros activos pero hay que recuperarlo no se pueden dar subvenciones así de esa manera a fondo perdido eres partidario de una reforma del sistema financiero el tema de de todas estas operaciones que se han hecho así al pairo y que se van de rositas y que las ICAS siguen siendo paraísos fiscales dentro de un país que se oponen a los paraísos fiscales yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo globalizado donde toda actuación que tú haces en tu país pues tiene un inmediato reflejo como vasocomunicante en nosotros y yo lo que creo es que lo que hay que hacer es una reforma del sistema fiscal en el cual a través de esa reforma del sistema fiscal sea a través del cual se consiga realmente pues grabar lo que son las fortes nosotros estamos a favor del establecimiento del impuesto de patrimonio pero con una con una indicación muy clara porque es que hasta ahora el impuesto de patrimonio quedaba exento el impuesto de patrimonio que había hasta que se derogó el impuesto de patrimonio quedaba exento a aquellas participaciones empresariales que superaban el 5% es decir que si tú tenías tus ahorros metidos en acciones pero eran un número de acciones pues pequeños tú tenías que cotizar eso en tu impuesto de patrimonio pero si tu volumen de acciones superaba el 5% resulta que estabas exento ¿por qué? porque se entendía que eso podía debilitar la estabilidad de la empresa lo cual es una agravación oiga si usted es el señor Botín y tiene usted el 40% del Banco Santander usted tiene que liquidar por el 40% del Banco Santander el impuesto de patrimonio no porque usted tenga más del 5% para quedar exento entonces nosotros hemos introducido en nuestro programa electoral precisamente la identificación de que estamos a favor del impuesto de patrimonio pero eliminando la exención que se aplicaba antes para aquellas participaciones empresariales que superaban el 100% pues si yo solo ponga los recicluidos como estaba antes sin esa protección que vosotros hacéis estaríamos hablando de que el 100% de la vida en cualquier caso nuestro patrimonio tal y como se ha aprobado pues realmente nosotros creemos que no tiene tal nivel de rendimiento sino que además es una modificación a dos años vista que además se quiere aplicar con efectos retuactivos lo cual tiene también sus dificultades y creemos que no es tan tan y que sobre todo va a agravar a la clase media alta pero no realmente a la gran desfortuna que te parecen todos los recortes sociales que estamos viviendo desde hace ya prácticamente dos años y parece ser que los próximos años también vamos a tener efectos de rendimiento pues me parece muy mal me parece muy mal porque la situación económica es sin duda grave y el déficit presupuestario es importante y la deuda que tiene el país es considerable y todos esos parámetros económicos hay que recuperarlos y hay que corregirlos estamos en un mundo globalizado tenemos unas relaciones con el resto de los países de Europa y del mundo y esos elementos económicos sin duda hay que recuperarlos a niveles normales pero eso exige el que hay que hacer recorte pero no hay que empezar por hacer recorte en lo que es las prestaciones sociales en lo que es la sanidad y la educación hay que empezar a hacer recorte en todo lo que es accesorio y todo lo que es innecesario en el estado en el estado tenemos 17 sistemas de comunidades autónomas que cada una de ellas reproduce como un mini estado todas las funciones y todas las instituciones y entonces lo que hay es una inmensa cantidad de instituciones duplicadas y necesarias entonces nosotros creemos que hay que empezar a ordenar y a simplificar el estado hay que simplificar el estado en todas aquellas instituciones que están repetidas es decir en Andalucía hay un tribunal de defensa de la competencia porque si es que eso también está en esta medida hay un defensor del pueblo bueno pues estupendo pero está duplicado es que hay el consejo de administración de radiotelevisión de Andalucía eso es un organismo absolutamente estéril y inútil hay un consejo audiovisual eso es inútil eso es un gasto son instituciones son organismos que están inventados para dar trabajo a los políticos y con una forma de conseguir una financiación de los propios partidos políticos porque tienen a sus afiliados a sus cargos a sus trabajadores los tienen colocados en todo este entramado de instituciones innecesarias que lo que hacen es pues trabajar y de alguna manera vivir de esas instituciones entonces los recortes hay que empezar por recortar todo lo que es superfluo innecesario duplicado y cuando ya todo eso lo hayamos abordado si todavía hace falta hacer recortes y por supuesto recortar en privilegio Bupidea ha planteado recortes de privilegio de los diputados recortes de sus pensiones de las pensiones que tienen privilegiadas recortes en en lo que son los privilegios de de dietas por asistir a los consejos de administración de coches públicos cuando no lo necesitan nosotros queremos practicar con los hechos lo que decimos con las palabras y en la Asamblea de Madrid pues se ha renunciado y en la Asamblea de Madrid se ha renunciado a los coches oficiales que entendemos que es un gasto absolutamente superfluo hay que desprenderse de todo lo que es superfluo y que supone una enorme carga de gasto para el Estado y no digamos nada de la estructura local es decir tenemos más de 8200 ayuntamientos en España somos el país de Europa con más ayuntamientos tenemos una una estructura municipal del siglo pasado no del pasado no del anterior del siglo XIX hay que unir ayuntamientos no solo porque eso ahorra en estructura política sino porque eso mejora la eficiencia en la prestación de los servicios que es en definitiva lo que es garantizable al ciudadano cuando hayamos abordado toda esa serie de recortes de duplicidades en actuaciones y en instituciones innecesarias y en todo lo que es superfluo y que es sobre todo estructura institucional y política que es innecesaria cuando ya hayamos abordado todo eso y hay que plantear también más austeridad y más eficacia en los servicios públicos pues tendremos todo el respaldo de convicción para poder plantearlo lo que podemos hacer es empezar a recortar a los ciudadanos las prestaciones sociales cuando los políticos se reservan y se enrocan en sus privilegios y en sus estructuras políticas impidiendo que se pueda eliminar todo ese gasto superfluo y por lo tanto derivar recursos para poder atender adecuadamente las prestaciones sociales incluso para poder relanzar lo que es la economía y lo que es la actividad económica para la generación de riqueza y de empleo ¿y por qué nunca entran ahí las instituciones no son el ejército y la iglesia? quiero decir porque si hay que eliminar lo superfluo y lo innecesario para el Estado de tener una iglesia no es nada necesaria y el gasto ocultal se puede reducir una barbaridad sin embargo no se toca nosotros UPyD se declara un partido laico laico significa que quiere absoluta independencia de lo que es el Estado de lo que es la religión cualquier de las religiones y es un término que nosotros defendemos con seguridad porque entendemos además es curioso porque el laicismo es un término que inventó la iglesia en sus tiempos para garantizar que los príncipes no intervinieran en la elección de obispo igual ahora parece que es un poco inventado por la sociedad civil para defenderse de la interferencia de la iglesia nosotros creemos que la libertad incluye la libertad religiosa y por lo tanto debe de garantizarse que cualquier persona pues tenga su libertad de culto y sus estructuras las cuales pues ellos puedan cada persona pueda practicar su creencia religiosa y por lo tanto lo que entendemos es que tiene que ser independiente es decir que no tiene que verse en este país hay un concordato de la relación y eso se incontra de miles de millones de euros que van a la iglesia a través de mantenerle bien bienes patrimoniales restaurar de bienes patrimoniales actos de todo tipo eso es una realidad en este país en la iglesia no se brinda ni lo que gusta por lo menos yo no conozco el mundo bueno pues si lo hay indudablemente pues hay que eliminarlo en el sentido de que hombre la iglesia también se abre una obra social que significa la obra de cáritas tienes una subvención de oficiales y lo que es cierto también es que la iglesia pues es depositaria de un patrimonio cultural pues que tenemos que defender y tenemos que proteger pero realmente sin ningún tipo de recato es decir todo lo que entendamos que no es que no es propio de esa labor social o de esa labor de defensa del patrimonio pues entonces la iglesia tendrá que ser sufragada por sus fieles lo mismo que entendemos que los sindicatos deben ser sufragados por sus afiliados y lo mismo que entendemos que los partidos pues debería de llegarse a que fueran sufragados por sus propios si se tiene que ayudar a mantener un patrimonio cultural importante pues lo mismo que debería de compartir con un poco en la titularidad de ese patrimonio no ocurre eso se mantiene incluso excesivamente en la titularidad sigue siendo de fe y excesivamente bueno y eso es un dinero que a fin de cuentas saben de los ciudadanos todo ese dinero saben de los ciudadanos no es lo mismo que que con por ejemplo con a ver con no comprar los 24 liconteros tibias que se van a comprar este año no hubiera hecho falta con el alacra las presiones se hubieran sacado los 600 mil de uno que se sacaron una congelación de las presiones sin embargo nadie habla de que costa una chupita no sé si eso es una herencia del pasado porque no sabemos que puede ser que sea una herencia del pasado que hay ciertos temas que son prelicentes pero yo no escucho todavía a ningún colectivo hablar de que no está un chupito de gasto que son incluso más supérfluos que la vida no porque el problema no la auxilia es más bien que votar cuando la vida existente bueno yo creo que el ejército haciendo una comparación quizá inapropiada es como los bomberos ojalá no los necesites nunca pero tienes que tenerlo yo creo que el papel del ejército es importante porque de alguna manera previene su no necesidad de usar yo creo que estamos en un entorno geopolítico podríamos tener un ejército equipar a la situación del país no se trataría de que desapareciera sino que si el país está en crisis pues lo que el ejército también está en crisis y sin duda lo que decía que también esté en crisis pero no aquí la crisis por lo visto es para el país no la yo creo que todos que todos al final están afectados por la crisis lo que es cierto es que bueno pues muchas veces el gasto militar se orienta también a lo que son las misiones internacionales en las cuales participan nuestros ejércitos que también han venido a un rato de ser cuando están nuestros marineros pues en el mar de Somalia pues tratando de defender a los pesqueros pues bueno pues eso es una labor de la China y cuando bueno pues tenemos un vecino un poco inestable en el sur que obviamente pues las mejores disposiciones hechas a tener la mejor vecindad con ellos pero bueno tener un ejército moderno preparado y profesional yo creo que es una garantía de seguridad si yo no discuto de eso me planteas una seria duda es que en tiempos mejores de más bonanza han recortado gastos militares sin embargo ahora que están subiendo piedras yo no he escuchado como yo la pese de dudas que están en gastos no sé si han debido a que están en las mínimas como a que hay que mantener la costa porque el tema de las de las misiones militares fuera del país y en fin sobre eso había hablado mucho y sobre las formas en las que se toman ciertas decisiones también por supuesto yo para terminar lo que te pediría es que me hablaras de dos cosas uno uno de los mecanismos que impulsar y que pretendéis o que habéis pensado impulsar para incrementar la participación sin duda que me parece que es muy importante y que además probablemente sea uno de los temas estrellas en España y luego quizás la cosa que ahora mismo está más cuestionada que es el papel de España en Europa y de la propia Europa como tal por lo que estamos viviendo la participación ciudadana la verdad es que la ciudadanía está bastante descreída de la política entonces el índice de popularidad de los políticos es mínimo y los propios ciudadanos valoran como uno de los mayores problemas de la sociedad presentes en la política levantar esa credibilidad no es nada fácil y exige una auténtica regeneración democrática exige que realmente los políticos tomen decisiones que recuperen esa credibilidad toman decisiones tanto a nivel de funcionamiento de sus propios partidos a nivel de establecimiento y de credibilidad de que los partidos se democratizan y por lo tanto a través de ellos los ciudadanos que se afilian a ellos pues tienen poder para definir y para elegir a sus líderes y por lo tanto para participar en política como a nivel de la propia sociedad cuando realmente veamos que los políticos no se aprovechan de las instituciones sino que están al servicio de las instituciones lo que está pasando y lo que nosotros entendemos es que esto es como el botín de guerra es decir gana un partido político y entonces toma las instituciones y se reparten las instituciones como un botín de guerra ahora decía Rubalcaba hace unas semanas que podíamos pensar en eliminar las diputaciones y sale el partido popular inmediatamente diciendo que de eso ni hablar claro ahora que son nuestras vamos a ponernos a decir que son innecesarias eso es una muestra de que realmente las instituciones son el botín de guerra de resultados electorales y que los partidos y cuando nosotros planteamos la necesaria reducción del número de ayuntamientos que tenemos 8.200 de ayuntamientos eso supone reducir el número de concejales pero claro los partidos grandes los partidos viejos y grandes que nosotros llamamos no quieren reducir el número de concejales porque los concejales que tienen son su base de voto ellos sus familiares y sus conocidos es la base de su voto y por lo tanto no están dispuestos para renunciar a esa base de voto y por lo tanto a esa base de voto a ese tipo de voto entonces en la medida en que los políticos no tomen esas decisiones que se vean como realmente una renuncia de sus privilegios y por lo tanto un recorte de esos privilegios pues no podemos recuperar esa confianza y yo creo que lo que hay que hacer es canalizar el descontento de la población hacia aquellos partidos que realmente defienden esos principios democráticos y si no lo encuentran pues crear esos partidos entre ellos crear esos partidos para defender esos principios democráticos crear un partido es muy difícil es muy difícil porque exige mucha participación de los afiliados es un esfuerzo importante pero es una necesidad como instrumento de poder influir en la sociedad porque es a través de los partidos como se llega a las instituciones y de las instituciones como se pueden hacer las reformas entonces hay que transmitir credibilidad con acciones con hechos renunciando a los privilegios y planteando modificaciones del Estado lo que nosotros llamamos la dieta magenta la dieta UPyD reducir la estructura del Estado y eso realmente daría credibilidad a que los políticos están dispuestos a corregir y a hacer más operativo más eficaz y menos privilegiado lo que es el servicio a la administración y en cuanto a Europa una pregunta que ha venido de la administración ¿cuál es la opinión que te merece el partido socialista que ha abierto las primarias primero a los militares o a los afiliados sino a la ciudadanía en general para que todo el que quisiera pudiera ir votar por un candidato de este momento la verdad es que me parece muy novedoso yo lo escuché hace unos días y me pareció muy novedoso lo que pasa es que los partidos están formados por los afiliados digamos que ellos son los que deberían de tener ese derecho entre comillas preferente dado que están en los partidos trabajan en los partidos defienden los partidos y por lo tanto trabajan y se dejan su trabajo y su dinero y su tiempo pues debería de repotarse esa 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 nosotros tenemos en un pide la figura de simpatizar porque creemos que también es una figura importante alguien que no se siente del todo vinculado al partido pero que de alguna manera se colabora con él y se le da estatuto de simpatizante y por lo tanto se le dan también opciones a quien participe en los procesos de primaria sería una fórmula digamos un poco intermedia si creo que también el partido es un centro que también tiene la cultura pues Europa Europa bueno yo creo que Europa es nuestro destino natural es decir nosotros ¿tú no ves ahí en Europa la misma duplicidad que él me ha explicado antes con las autonomías y con los ayuntamientos es decir con el Parlamento Europeo o si no a lo mejor no es la palabra exacta duplicidad sino un poco vacío de contenido yo creo que no yo creo que la función de Europa y en particular del Parlamento Europeo es precisamente elaborar las leyes de armonización de toda Europa y eso es muy importante porque si lo que queremos es tener no ya solo un mercado único a nivel económico sino lo que queremos tener es una unidad de acción pues necesitamos tener unas leyes que sean uniformadoras de todos los aspectos cuando hablamos de medio ambiente o cuando hablamos de cualquier otro aspecto pues necesitamos esas leyes armonizadoras que realmente permitan lo que es la relación unitaria igual entre todos los países de la Unión la única forma de que exista pero luego vemos con la práctica que cuando se trata de tomar decisiones sobre todo de decir si en el relante ya tiene que ser las cumbres no se toman directamente en el Parlamento necesariamente tiene que ser las cumbres debe ser el Estado también le veo un poco así como contradictorio en general porque como has dicho antes lo que nos está afectando es global claro desde lo local luchar contra lo global es bastante difícil cuando no es imposible y entonces a lo mejor se nota se echa en falta un cierto grado mayor de aprovechamiento de utilidad bueno como sabes en Europa no se llegó a aprobar la Constitución Europea eso fue realmente una apuesta valiente por hacer un salto cualitativo fundamental en la Unión de Europa la Constitución no llegó a aprobarse en España se aprobó pero no en otros países y por lo tanto quedó abandonada y entonces la Unión Europea es una Unión Imperfecta en el tema fiscal pues no hay tal Unión entonces lo que hay es que en determinadas parcelas competenciales pues los Estados no han renunciado a su soberanía a favor de la Unión Europea entonces igualmente esa Unión es Imperfecta si comparamos Europa con Estados Unidos pues vemos las consecuencias aquí se está hablando ahora con la crisis económica de la necesidad de tener un tesoro un banco o sea un banco central existe pero un tesoro en cuanto a recursos económicos para eso pero claro ¿para qué? pues para actuar un poco como Estados Unidos con su reserva federal pero claro ese nivel de soberanía todavía no se ha dado entonces realmente Europa todavía está a medio construir porque por un lado están entrando nuevos países que tienen también por su retraso en desarrollo y por tanto son necesidades que la Unión Europea trata de amortiguar y por otro lado pues hay ámbitos de soberanía que los países no han renunciado a ella y por lo tanto hace falta una armonización ¿no? y la estamos viendo ¿no crees que esta crisis tan gorda en Colombia cuando está digamos protestando en Europa más que trabajar a favor de que se amplíe esa renuncia de soberanía pueda tener el efecto contrario es decir después de lo que estamos viendo que está pasando con Portugal con Irlanda probablemente Buenos Aires